La secretaria de la Cultura y las Artes, Loreto Villanueva Trujillo, encabezó el concierto Trova para Todas y Todos en el Teatro Armando Manzanero, donde reconoció el ensamble musical integrado por 120 talentos de espacios culturales de 29 municipios, que comparten el gusto por la música yucateca. Ustedes son el motor también de toda esa colaboración, de ese respaldo que tenemos para que hoy tengamos a estos talentos aquí en el escenario. Y escuchar el aplauso de su familia, de sus municipios, de sus alcaldes. El concierto inició con la interpretación de la canción El Pájaro Azul, de Manuel Díaz Maza y Pepe Domínguez, a cargo de Óscar Canova Queiro. El programa incluyó piezas que son referentes en el género de la trova yucateca, como Desdén, de Hermilo Padrón López y Licho Buenfil, en voz de Ricardo Escobedo Palma de Sinanché, quien también interpretó Peregrina, de Luis Rosado Vega y Ricardo Palmerín, entre otros temas en los que participaron diferentes intérpretes. Lineth Fernández Zucpot, alumna del programa Trova para Todas y Todos, acude a sus clases de guitarra en la Casa de la Cultura de Tetís hace casi un año. Yo pensaba que solo iba a ser tocar guitarra allá en el pueblo, pero ya que vine acá me siento muy emocionada y feliz de tocar frente a bastantes personas para que lo disfruten. El programa Trova para Todas y Todos tiene presencia en 29 municipios. Precisó su coordinador, Víctor Celis Padrón, quien junto a María de Lourdes Farías Echeverría dirigieron el ensamble. Tele Yucatán te informa.